Más de 12.000 escrituras están en proceso de formalización y serán entregadas en corto y largo plazo a los legítimos propietarios de la vivienda, lo que les daría certeza jurídica sobre su propiedad. Respecto al rezago generado entre 1972 y 2007, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores entregó 4.963 escrituras a legítimos dueños de la vivienda entre 2020 y 2021. En 2020 fue modernizado el programa de regularización de escrituras. Se estableció que todos los costos que se generarán para la obtención de escrituras como derechos, impuestos estatales o municipales, así como honorarios notariales, deberían absorberse desde el Infonavit. Por esa estrategia, otras 12.393 escrituras están en proceso de formalización y serán entregadas a los propietarios. El motivo del rezago fue que en dicho periodo el Infonavit estaba facultado para inscribir directamente a los registros públicos de la propiedad contratos privados de los trabajadores que tramitaban su crédito. Estas facultades de inscripción fueron ejercidas en ocasiones de forma negligente y provocó que más de 86.000 créditos no se escrituraran de forma correcta. En 2007 se implementaron acciones correctivas, por lo que todos los créditos formalizados a partir de 2008 no presentaron estos problemas. En 2016 se puso en marcha el programa de regularización. Sin embargo, se privilegiaba la vía judicial para dar solución a los acreditados, lo que provocaba un proceso oneroso y en muchos casos innecesario que podía tardar entre dos y tres años. En abril de 2019, el Infonavit y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración en el que se estableció prevenir y solucionar quejas promovidas por acreditados ante presuntas violaciones a derechos humanos. El convenio tiene vigencia indefinida. Desde el Infonavit se recuerda que si el crédito fue otorgado entre 1972 y 2007, las escrituras se encuentran bajo resguardo, por lo que el acreditado puede iniciar su trámite desde mi cuenta Infonavit o llamar a Infonatel, también acudiendo al CECI más cercano. Con Imagencito Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.